Bienvenidos a América Directo. Y bueno, en Chile se está registrando un hecho prácticamente sin precedentes, y es que el registro civil de las personas se encuentra de paro desde hace exactamente 28 días. Por eso estamos en comunicación directamente desde la red TV. Está Pia Álvarez, que es periodista de este canal de televisión. Pia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por recibirnos. Hola Jorge, ¿todo bien? Gracias. Bueno, Pia, contanos un poco, ¿cuál es el motivo de que lleve prácticamente un mes paralizado el registro civil en Chile? Sí, son 17 días hábiles en paro, y de hecho ahora están en conversaciones para ver si es que se llega a término esta paralización, pero todavía no es nada concreto, están haciendo la votación por regiones, y luego de eso van a tener una respuesta final. Lo que pasa es que los funcionarios están pidiendo que se haga un rajuste, que haya un aumento en salarios, esto a ellos le llaman un aumento de grado, que significa que entonces ganarían más dinero, y serían aproximadamente 2.000 funcionarios, un poco más. El problema es que el gobierno ha dicho que podría acceder a esto, pero que sería de manera diferida, y que en julio del próximo año recién todos podrían tener este aumento de dinero. El problema es que ellos dicen que quieren que en octubre todos los funcionarios estén dentro de este mismo grado y que todos tengan un aumento en sus salarios, y no 755 que quedarían fuera, que es lo que pasaría ahora, y es que la situación finalmente se toma tal cual el gobierno ha hecho la propuesta. Pero de hecho ellos ya tuvieron varias reuniones, sobre todo por parte del Ministerio de Justicia, y no se cumplieron acuerdos. Fue tan así, y finalmente la ministra Patricia Pérez dijo que hasta aquí quedaba entonces todo el diálogo con el gobierno y que la paralización iba a continuar, y por eso tomaron otras medidas para poder satisfacer las demandas que tenían la ciudadanía en lo que atinge al registro civil. Pero ahora las conversaciones están haciendo con otra cartera, con el Ministerio de Hacienda, ahí entonces están buscando llegar a un acuerdo para que la paralización finalice, porque también hubo un feriado muy largo, en los días entonces han estado complicados para las personas, sobre todo para quienes querían sacar Pantapú y Cane de Identidad, pero han habido otros planes contingentes para que así las personas puedan adquirir al menos estos documentos. Pero las filas han sido reales. Pia, esto puede tener que ver, esta protesta de sindicatos reclamando aumentos, ¿puede tener alguna relación también con la proximidad de las elecciones presidenciales, o no hay ningún vínculo con esto? Podría ser en el sentido de que ellos dicen que no tomarían la propuesta del gobierno, de que el aumento sea diferenciado y que ellos no suben, puedan tener todos el aumento del grado, porque dicen que ya ahí va a haber un nuevo gobierno, o sea, el gobierno de la Gran Piñera finaliza en marzo, y después va a haber un nuevo presidente o una nueva presidenta, y ahí entonces las negociaciones están seguras de que pudieran seguir el mismo curso. Y por eso, los escenarios están pidiendo que la determinación se tome ahora, en octubre, y que el aumento sea para todos por igual en la misma espera. Por eso, podemos hacer pintado un elemento que complicaría las negociaciones, que en todo caso, como lo decíamos, es una noticia en desarrollo, porque se está viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo ahora, después de que se haga la votación en regiones, porque es un sistema nacional, o sea, los recursos civiles en todo Chile están paralizados. Y lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, en algunos estadios, o en algunas comisarías de carabineros, se están atendiendo algunos documentos para que así las personas puedan, por ejemplo, sacar su plan de identidad o su pasaporte. Bien. Pía, una pregunta que tiene que ver, evidentemente, el registro civil paralizado, allí se celebran la mayor parte de las bodas, allí se inscriben también los nacimientos de los niños para generar su carna de identidad, su documento de identidad. Es decir, que en este último mes, los niños que han nacido no tienen hasta el momento luz, y por el otro lado, los que se quisieron casar, definitivamente no han podido hacerlo. Exacto. Bueno, ha habido algún problema. Hay algunos documentos que se pueden hacer vía mail, pero hay otros que no pueden hacerse vía mail. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las patentes de los automóviles. Hay muchas personas que compraron nuevos autos y que no han podido comprar las patentes y han tenido que circular así nomás por este tiempo, pero, por ejemplo, el carnet de identidad es lo que se está viendo ahora en estos puestos de atención que ha puesto el gobierno para poder satisfacer la demanda, tanto del carnet de identidad, del pasaporte, las definiciones, por ejemplo, los nacimientos y algunos papeles de antecedentes. Personas que quieren, por ejemplo, pedir un trabajo, las que necesitan tener, entonces, el cuidado de antecedentes y tienen que ir a pedirlo. Y por eso las escuelas han sido inmensas. Hay números, por ejemplo, ahora que se abrió el Estadio Víctor Jara para la atención de las personas, hubo 500 números. Y desde la noche las personas estaban alojando a las afueras del estadio para poder hacer la fila y poder adquirir un número. Dijeron que, en todo caso, la atención comenzó a las 9 de la mañana y para poder agilizar la cosa te iban a dar el número con el horario, cosa que así tú pudieras regresar y no tuvieras que dormir todo el día para poder obtener el documento. Esto es el plan que te decía, porque como no hay una puerta, se está pensando que incluso podía extenderse por varios días más y tener finalmente las atenciones ahí. El problema es que no es todo Chile que está haciendo este plan B, que podríamos decir, solamente en Santiago y en algunas regiones, como en Constitución para Paraíso y en Coyhaique, pero el resto de las regiones todavía está a ver. Día, para terminar, porque evidentemente en cada país parece que los registros civiles cumplen distintas funciones. ¿Nos podrías enumerar, además de la parte de funciones, nacimientos, bodas, ahora nos dijiste que también las patentes de los vehículos que uno compra en Chile se gestionan ahí. ¿Qué otro tipo de trámites gestiona un registro civil en Chile? Lo que te contaba también que tiene que ver con los antecedentes, antecedentes penales, tú para poder pedir un trabajo necesitas el papel de antecedentes, lo decíamos, el pasaporte, el carnet, los nacimientos, y claro, lo de las patentes es un tema importante que todavía no se ha podido solucionar, al menos en estas casetas que se están instalando de emergencia, no se ha podido solucionar ese tema. Y las personas que quieren comprar un auto, que necesitan, por ejemplo, sacar la patente para poder venderlo también, lo pueden hacerlo por ahora y han detenido ese trámite hasta que esto se solucione. Porque lo decíamos, no solamente es un trámite, el pasaporte, también hay muchas personas extranjeras que necesitan sacar también sus documentos acá para poder seguir con la residencia o para poder buscar un trabajo. Y ahora cambió un tema más importante de este plan de emergencia para las evoluciones, los nacimientos y también todavía queda pendiente el tema de los casamientos, que todavía las personas que se quieren casar van a tener que aplazar el sistema. Pia, no sé cómo funciona allí, pero por ejemplo, en Argentina, para poder una persona casarse por iglesia previamente, tiene que tener el certificado de que se casó por el registro civil. ¿En Chile es lo mismo? Porque esto obligaría a que incluso las inglesas tuvieran que paralizar casamientos. Sí, al parecer sí. Ahí me presta una duda al respecto de que al parecer es igual que en Argentina. O sea, que tú para poder casarse por la iglesia necesitas tener el papel civil. Claro, acá no se usa en todo caso de que el civil sea mucho el trono de la iglesia. Generalmente hay dos, tres meses de visa. Entonces, ¿cuál es un problema para las personas que tienen planes de casarse ahora inmediatamente? Pero por supuesto, porque para aquellos que quieren casarse más adelante, en el próximo mes, sí sería una complicación y allí habría que ver si hay algún otro trámite que la iglesia puede hacer para poder aceptar estos matrimonios, porque no es fácil, por supuesto, cambiar una boda de un día a otro. Muy bien, Día Álvarez, periodista de la Red TV desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por atendernos a Info de América. De nada, pues cuando quieran nuevamente las comunidades. Muy bien, será hasta pronto. Ok, chao, chao.